Te conozco desde antes que nos tiempas, sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, que aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, que aún así te amo. Te amo, no importa donde vayas. Te amo, no importa lo que vayas. Yo siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia. Conozco tus problemas.